TELAR DE Cintura Yo me dedico a hacer telar de cintura. Yo hago dibujos de la naturaleza, como ahorita hicimos con la compañera. Lo que yo hago son bordados de animalitos de la etnia Takuate. Lo que nosotras rescatamos es el bordado y la iconografía que representa el cotón Takuate. En el cotón podemos encontrar los Nahuales, que son seres espirituales que se les asigna a la persona una vez que nace y la va a acompañar durante toda su vida. Anteriormente, las mujeres bordaban mucho lo que son las flores. Se bordaba lo que se veía en la naturaleza y eso es lo que nosotras plasmamos en nuestro lienzo. Todo empezó con la reunión que se realizó en el museo. Nos mandaron a llamar y nos dijeron que por el aniversario del museo íbamos a crear una colaboración entre dos comunidades. Yo desde antes había conocido a la maestra Francisca y me encantó el trabajo que ella hace. Así que sin dudarlo le dije que trabajara conmigo. Y pensando más en que ella también se dedica a plasmar en su lienzo lo que son animales y cosas de la naturaleza, pensamos que podría ser una combinación perfecta lo que yo bordo, que son animales igual que se observan en la naturaleza. Entonces, fue así como surgió la idea de que hiciéramos un lienzo que más o menos representara lo que es la naturaleza en sí. Nosotros queríamos hacer algo grande, fue a partir de entonces que decidimos que mejor un huipil, que la mejor forma de plasmar como que todo lo que yo hago, más lo que teje la maestra, para que pudiéramos tener la libertad de crear y jugar con el diseño, pues necesitábamos como un espacio grande, un lienzo grande. En el huipil decidimos hacer un juego de rompos y mezclar lo que son los animales que nosotros hacemos en miniatura. Y en la parte de los laterales hacer como el salpicado de animales que nosotros hacemos, porque en la parte central todo es muy geométrico. Entonces, en los laterales, como queríamos mostrar un poco más el desorden y mezclando otros animales de colores para que se viera como la luz, que se proyectara desde lejos como una luz que despertara la curiosidad. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.